La Junta de Andalucía tiene previsto volver a subir los coeficientes autonómicos de los impuestos patrimoniales en Estepona, aprovechando las reducciones en los tributos locales que el Ayuntamiento ha venido aplicando en los últimos años. Un proyecto de orden autonómica aún no publicada sitúa el nuevo coeficiente a aplicar en los inmuebles de Estepona en el 1,59% frente al 1,44% del pasado año, según ha informado el primer teniente de alcalde y responsable del área de Economía y Hacienda, Manuel Aguilar, quien ha acusado a la Administración Autonómica de deslealtad institucional. Y nos encontramos con una deslealtad porque esa bajada que tuvo lugar de los valores catastrales en Estepona, como digo, en 2014-2016, que hoy suponen un 50% menos, se ha visto incrementado en los tributos autonómicos gracias a la aplicación de coeficientes más altos. Después de que el Ayuntamiento de Estepona lograse una reducción de los valores catastrales en un 50% y haya ido bajando impuestos, como el IBI y la plusvalía, la Junta ha ido incrementando los coeficientes autonómicos en los últimos años. En opinión del Edil, la nueva subida prevista dificultará las transmisiones y herencias. En esa orden, los valores catastrales de Estepona se deben de multiplicar por 1,44 para tanto pagar los impuestos de transmisiones patrimoniales como los impuestos de sucesiones. Es decir, lo que conocen muchas personas mayores como los derechos reales, lo cual dificulta las transmisiones y dificulta la aceptación de herencias en este caso. En los últimos cuatro años, las reducciones de impuestos por parte del Ayuntamiento han tenido como respuesta las subidas de los coeficientes de la Junta en el 1,08%, 1,29%, 1,44% y para este año en el 1,59%. Para Aguilar se trata de una subida fiscal encubierta, que dejará sin efecto el incremento del límite para pagar el impuesto de sucesiones. ¿Esto qué es? Esto no es más que una subida de los tributos de la comunidad autónoma. Por tanto, solamente la bajada de los valores catastrales va a tener efecto en los impuestos locales, porque es un compromiso de este equipo de gobierno en Estepona, y va a tener lugar en los impuestos estatales, porque en el impuesto de la renta no se ha movido el coeficiente en las rentas imputables. En las rentas imputadas. El teniente de alcalde de Economía considera que las administraciones deben esforzarse en beneficiar al ciudadano reduciendo impuestos para fomentar la economía, y que éstos no pueden pagar tantos impuestos por un mismo bien. Que no se puede grabar los bienes cuando se ganan, los bienes cuando se compran, los bienes cuando se tienen y los bienes cuando se heredan. Es una cuarta imposición permanente. Pues con esto, lo que está haciendo la Junta de Andalucía es dificultando más la situación y subiendo los impuestos a todos los esteponeros, a todos los andaluces. Los nuevos coeficientes de la Junta, que aún están en proyecto, entrarán en vigor a partir de su publicación en el BOJA.